contacto internacional a esta hora de la tarde, tres con dieciséis, martes diecisiete de septiembre, víspera de nuestras fiestas patrias, revisamos sus redes sociales y aparece. ¿Quién? Astrólogo de Boca, de la selección argentina, de Palmeiras, de Alianza Lima, de Olimpia de Paraguay, de gimnasia de Argentina, gimnasia de Grima de La Plata, Peñarol de Uruguay, y también de Colo Colo. Gracias por este contacto junto a los tenores de ADN, Giorgio Armas, ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les mando un abrazo gigante. Dolby, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo van? Bien, aquí estamos muy pendientes del partido de esta noche de Colo Colo con River en cancha del Monumental. Usted, entendemos que es peruano, pero ¿Dónde está en este minuto, Giorgio? Ahora en Perú, en Perú estamos. Estamos en Perú y, bueno, este fin de semana en Argentina por el por el clásico del Boca River. Muy bien. Oye, ¿Cuánto tiempo asesorando a los técnicos, a los jugadores, a los equipos? Cuéntenos un poquito de su historia, Giorgio. A ver, desde dos mil diecinueve a Prox, dos mil veinte, llego a Boca. Ya. Eh, bueno, desde que llegó Román, más o menos, ¿No? Llego a Boca, después, bueno, a Colo Colo por por Jorge, eh, Alianza Lima desde el dos mil veinte, Palmeiras dos mil veintidós y dos mil veintitrés. Ganamos el brasileiro el año pasado, pero bueno, es un es un trabajo bonito, es de asesoramiento astrológico, el tema relacionado a las energías, ¿No? Todo, todo es bueno para sumar. Y con Almirón específicamente, Giorgio, de cuando están juntos. A ver, con Jorge, bueno, ustedes deben de saber desde la Copa Libertadores del año pasado, ¿No? Eh, con Boca hicimos, hicimos una campaña espectacular, ¿No? Jorge, Jorge hizo cosas muy muy lindas con Boca, hace buen tiempo, desde el dos mil dieciocho no llegábamos a una final, y se logró. Oye, ¿Y en qué consiste, Giorgio, específicamente su trabajo? Eso, eso quería preguntar. Aquí está el mago baldiga, Jorge, que se interesa mucho. En el tema. Sí, sí, que bueno, ¿Qué hace un asesor astrológico deportivo? Necesita el mago. El asesor astrológico deportivo se encarga, cuando llega un entrenador a un equipo, de hacerle un debut, fecha y hora correcta, para que a final de año sume un título. Eso hacemos nosotros. Ahora, previos en los partidos clásicos, super clásicos, por ejemplo, torneos internacionales, lo que nosotros hacemos es ver el tema de los colores, camisetas, jugadores mejores aspectados, como lo que va a pasar en el partido previo, obviamente, ¿No? Siempre, siempre vamos con esa arma, con ese plan B, de saber quién puede ser expulsado, ese tipo de cosas que ayudan al final, ¿No? Porque ya sabemos para controlar los los problemas. Como por ejemplo, nos pasó con el cruceiro Boca, con Martínez. Le dije que nos iban a expulsar a un jugador rápido, muy rápido, y al vínculo fue expulsado a los treinta segundos. ¿No? Entonces, ese tipo de cosas se pueden evitar. Hay que ser inteligentes, nada más. Y harta la pega. ¿Cómo? Y harto el trabajo. Pero. Sí, bastante. Bastante, porque se tiene que analizar a los jugadores, al entrenador, al árbitro, al equipo, a la fundación del club, al mismo país. Giorgio, y sobre lo que tú acabas de decir, ¿De qué manera alertaste, o de eso es imposible hacerlo, sobre la expulsión de Advíncula? Eh, bueno, eso se lo supo la gente de Boca, ¿No? Y y también, bueno, en la redes, en la prensa, creo que también hablé con Olé, y eso fue réplica en varios medios. Y para hoy, Giorgio, ¿Qué es lo que, lo que, lo que les avisaste Almirón? Ah, ¿Cómo lo va a revelar? A ver. No lo revele. El partido, el partido, el, el Colo Colo River es un partido duro, parejo, muy parejo, más fricción que fútbol. El tema acá está relacionado al arbitraje, tenemos que ser inteligentes. Ahora, eh, posiblemente ahora se pueda lesionar un jugador trascendente en 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 Colo Colo. ¿Un extranjero? Y puede ser, sí, estoy jugando por un extranjero. Un extranjero de Colo Colo, ¿Usted anticipa que se va a lesionar? Sí, puede ser, si no es, si no es expulsión, es lesión. Esperemos que sea. ¿Sector de la cancha? Esperemos, esperemos de que sea lesión, porque si es expulsión, oh, no, no, nos caemos, ¿No? Si es lesión puede haber el cambio, pero puede, hay muchas posibilidades que sea lesión. Y para para la vuelta allá en Buenos Aires, mucho cuidado, mucha precaución con el arbitraje, ¿O no, Giorgio? Sí, y lo que pasa es que, a ver, no es que sea de boca, porque también he trabajado en su momento con con de Michele y con algunos datos. No, no es que sea de boca, pero River tiene una final de libertadores en el monumental, ¿No? Fluminense la tuvo el año pasado y fue campeón. Hay que tratar solamente a la gente con lo colo que va a ir a la cancha, hay que ser inteligentes y dar aguante al equipo, tranquilizar a los jugadores, saber que están que que estamos juntos en esta en esta guerra, porque vas va vamos a estar muy tensionados hoy, no sé si saben que hay eclipse. Sí. El eclipse hace que que haya mucha confusión. No, ellos tienen un valor agregado que es la camiseta, la camiseta roja, es es un valor agregado fundamental en energía. Entonces lo que tenemos que hacer es tener, mantenernos el primer tiempo, que vamos a estar bien en el primer tiempo, y tratar de cerrarnos lo único, para poder hacer un partido inteligente en el mundo mental, pero hay que tener muchísimo cuidado con el arbitraje. Y esto no lo digo, lo estoy diciendo desde que desde que llegó Gallardo. Las cosas cambian con Gallardo. Me llamó la atención lo lo de las vínculas, pero cómo cómo lo 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 pudieron medir, qué qué lo porque hay una advertencia ahí al cuerpo técnico de Martínez y y me imagino que a Román, a Riquelme, al presidente, que algo podía pasar, que algún jugador se pudiera expulsado. ¿Cómo lo lo mides eso? ¿Cómo cómo se lleva a cabo? Ah, y lo que pasa es que todos nosotros tenemos un signo solar, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo soy Scorpio, ¿no? Igual que ustedes cuando nacieron. Ese es el signo solar, ustedes nacen en una hora y en un día específico con planetas positivos o negativos. Ya. Eso eso al año se denomina revolución solar y yo les puedo decir a uno por uno cómo le va a ir el año, ¿no? ¿Qué meses son buenos, qué meses son negativos, qué meses de tranquilidad, cuándo vamos a estar tensionados, muy felices, etcétera. Entonces, Boca, de todas maneras, ese día, por tensiones, con Plutón, que es un planeta que da tensiones, tenía que sufrir una expulsión rápido y sufrir el primer tiempo y quedar eliminado. George Ormas, ¿el Tigre de Gareca no ha tomado contacto con usted? No, 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 no. No, pero creo que le tendría que dar oportunidad a varios jugadores. No, no, no hace eso. Por ejemplo, Vidal, Vidal necesita estar en la selección. No sé por qué. ¿Qué, qué, qué, qué hace? Vidal necesita estar en la selección, por favor, que se deje joder, Gareca. Pero, pero, ¿a eso se lo dice, se lo dice su trabajo, su profesión, o es algo de fanatismo? El corazón. No, él necesita, por astrología. Es más, en la Copa América, en la Copa América, dije, Vidal puede ser pieza fundamental en Chile, y no lo convocó, y mira cómo quedó Chile. Mira. No, entonces, igual en las eliminatorias, siempre pido a Vidal, y eso está en las redes sociales. Sí. Pero, nada, no lo pide, no lo, no lo solicita, no lo llama, bueno, y es cosa de él, ¿no? No sé cuánto tiempo quiere, quiere durar. Eh, pero Chile, Chile está complicado, si no se pone las pilas, si no empieza a agarrar jugadores del torneo local, eh, se va a complicar, ¿eh? Sí. Bueno, sin su conocimiento, también lo vemos todos, lo complicado que está Chile. Oiga, volviendo al Colo-Colo River, en el fondo, ¿qué va a pasar con el equipo chileno en liga y vuelta? ¿Usted vea un Colo-Colo peleando la opción de clasificar o o hasta aquí nomás llega en la Copa Libertadores? River por astrología está un poco mejor que Colo-Colo, por astrología, pero, pero, si la estrategia de Jorge Almirón sale hoy, puede ser distinta la 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 cosa en el Monumental, todo depende de este partido. ¿Cuándo? Esperemos de verdad que no quede en empate y Colo-Colo se pueda llevar un buen resultado. ¿Cuándo? Porque si quede en empate va a ser muy complicado en Argentina. Perfecto. ¿Cuándo? Nosotros, Colo-Colo no está jugando con con un equipo de fuerza igualitaria. No hay igualdad de condiciones acá. Acá Colo-Colo está jugando con 11 y River con 12. Entonces, eso yo quiero que sepa la 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 gente de Colo-Colo, que estén tranquilos, sean inteligentes y los jugadores sean vivos, astutos, porque ahora van a querer llenarnos de tarjetas. ¿Cuándo fue la última vez que tomó contacto con Jorge Almirón? ¿Lo consultó en las últimas horas? Hace unos días, hace unos días. Perfecto. Oiga, y esto, perdone que me me entrometa, me entrometa, digamos, pero ¿esto es remunerado? ¿Usted es funcionario de alguna manera? ¿Es un asesor de Jorge Almirón para para estos efectos? Eso sí, no se puede decir, pero pero lo único que yo quiero es que que Colo-Colo haga buen partido y del batacazo, ¿No? Del batacazo, hay que hay que aprovechar los los aspectos de detención que tiene River y los buenos aspectos que tiene Colo-Colo ahora en el primer tiempo, hay que aprovechar eso, la astrología te da oportunidades, ¿No? La astrología te pone la pelota con una falta en el punto de penal, lo único que uno tiene que hacer es ir patear y meter el gol, ser profesional. Entonces, vamos a tener oportunidades, hay que concretarlas, hay que ser astutos, a Vidal hay que tranquilizarlo, ojalá que la gente me ayude con eso, porque va a estar muy eufórico por su solar, y nada, vamos para adelante, si somos inteligentes, si nos mantenemos con once, sacamos buen resultado. Es cierto que una vez le dijo a Almirón que tenía que jugar de camiseta amarilla, en un clásico. ¿Para el Boca? Sí. ¿En Boca? Bueno, varias veces, varias veces, y estamos bueno, no a Jorge, también a Seba Bataglia, a a varios, a varios entrenadores. Es más, en Olimpia, en Olimpia jugamos con la camiseta, el estadio se fue de negro para eliminar a Flamengo, en la Copa Libertadores pasadas, con Chiquiarse. Eh, sí, usualmente hacemos eso. Ya. Con Luqueño igual, con Alianza Lima igual, para ser bicampeones. O sea, la revancha, la revancha la tendría que jugar de amarillo. Colo Colo es dorado. Colo Colo? Sí. Colo Colo, Colo Colo. Sí. No, dependiendo, dependiendo cómo, cómo estén los aspectos, todavía no hemos analizado ese partido de vuelta, pero ahora estamos bien, ahora estamos bien, solamente ser inteligentes, nada más. Giorgio, abusando de su confianza, eh, para saber cómo le va a ir al programa, qué tengo que darle, el número de nuestra frecuencia, la la edad de los muchachos que están acá en el panel, el año en que nacimos, ¿Cómo podría ser? No, lo único, lo único que necesito es cuándo iniciaron con este proyecto. Ya. Al aire, obviamente, el día, la fecha, si es la hora espectacular, y nada, es todo. Uno de marzo. Ya yo me encargo. Uno de marzo del dos mil ocho, y aquí ahora salimos al aire a la a las seis de la mañana, sería, ¿o no? Uno. Día sábado, uno de marzo del dos mil ocho, creo que fue un día sábado, tenemos partido la transmisión a las seis de la mañana. Bueno, les tendría que ir bien, y este año mucho mejor, porque son elemento de agua en un país de tierra, entonces, es espectacular, eso es muy bueno. Ahora, lo importante sería aprovechar este eclipse, y hacer una pequeña limpieza entre todos ustedes, energética, ¿No? De repente, con un par de de velas amarillas y lilas, en el estudio. Cerquita de Chupete. Puede ser ahora o mañana. Ya. ¿No? Puede ser el día de hoy o mañana, y aprovechan mucho mejor para la fortuna, ¿No? Para los sponsors. Bueno, Giorgio, ojalá que todo lo que usted nos anticipa se cumpla en el sentido positivo para Colo Colo, que es lo que queremos que el equipo chileno avance en la Copa Libertadores. Gracias por este tiempo, y saludos a Perú. Chao, Giorgio. Bendiciones, éxitos, hasta luego. Muy bien. Giorgio Armas, ¿Qué color eran las velas? Amarillas. Amarillas las velas. No, pero dijo amarillo con otro color. No, amarilla la entendí yo, y dijo que tenían que estar instaladas cerca de Chupete. Sí. A ver, Marco, en este caso. A quemar el corchola. Había como algún conflicto en Tereba, estaba como en 40 clubes. Bueno, ¿Cómo se pasó? Faltó la unión. Pero dijo que la camiseta roja. La roja está, sí, tiene. Eso sí, bueno, ya. Tiene algo la camiseta roja. Muy bien, ah, gracias, 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 no se molesten. Sigan participando por las payas, tu mundo está inestable y no funciona, usted tranquilo, ¿Ah? Cámbiate un mundo de calidad, el mundo elige solo lo que necesitas y disfruta de la fibra más rápida y premiada en Latinoamérica. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. Hoy recordamos un día como hoy del año 2000, Chile derrotó 3 a 1 España por el grupo B de los Juegos Olímpicos de Sydney, con tantos de Rafael Olarra y un doblete de Reinaldo Marcelino Navi Amador, sentenciaron la victoria en Melbourne de Chile, 3 a 1 España. A propósito de nuestro amigo Giorgio Armas, todos los colores de esta nueva temporada están en la primavera de pinturas lancos. Renueva tus espacios con productos de alta tecnología y encuéntralos en Sodimac, ferreterías y en tienda.lanco, chile.com. Esta primavera siente el color, siente la protección. Un tema que siempre incómodo para el futbolista, esta cuestión de los brujos, de las cabalas, Jorge Valdía. No, pero en Brasil se debe. Que nos vayas bien. Que nos vayas bien. Que nos vayas bien. Fofoqueiro. Respeto ante todo, pero no es algo que a mí me interese y nunca me preocupe. Pero en Brasil se da mucho más. Mucho. Hay mucha creencia, no solamente de los religiosos, sino que de las buenas y de las malas también. Sí, a propósito de las buenas vibras, acá viene llegando Leo Mora. Pero ¿de qué color? Ahí está el vela amarilla. El amarillo. El vela, Mora. ¿Sabes qué? Igual esta cuestión de la carta chale. Son cuestiones que despertan interés. Es que eso de que uno da la hora en que nació, el día, y te hacen un estudio, no sé. Vamos a morir igual. En algo tiene que influir, ¿no? No, pero grillo. Dame algo que no sepamos.